Una volcadura en la calzada Lázaro Cárdenas dejó a una madre y a su bebé gravemente heridos luego de que perdiera el control de su vehículo se impactara contra un árbol provocando la volcadura. Fue muy aparatosa. Tras un aparatoso accidente vehicular, un bebé de seis meses luchó por su vida en un hospital de Tlaquepaque. El incidente que dejó a la madre de 35 años y al pequeño lesionados sucedió en calzada Lázaro Cárdenas en las inmediaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El oficial Jonathan Martínez del Cuerpo de Bomberos del Estado informó que el siniestro se originó cuando el automóvil que transitaba en dirección de oriente a poniente perdió el control impactándose contra un árbol en el camellón central. Tras el choque el vehículo volcó y quedó en los carriles del sentido opuesto. En ese vehículo se trasladaba un femenino de 35 años y un menor de seis meses. Los cuales resultaron lesionados, la femenina en estado regular y el menor se le dio maniobras de RCP ya que no contaba con signos vitales. Sobre los hechos, en la escena trascendió que el accidente pudo ser por una posible distracción y el exceso de velocidad. Los equipos de emergencia realizaron labores de RCP para estabilizar al menor antes de trasladarlo a cubículo de choque de la Cruz Verde Marcos Montero, donde hasta el último informe la vida del pequeño pendía de un hilo. El percance provocó importantes afectaciones en la circulación de calza a Lázaro Cárdenas, extendiéndose los embotellamientos hacia los carriles laterales, informó para Imagen Alberto Mariscal.